El día de hoy nos reunimos con los alcaldes locales y el Consejo Distrital AFA con el propósito de visibilizar el trabajo que históricamente han hecho estas poblaciones y materializar sus derechos. Desde la Secretaría de Gobierno, con la nueva institucionalidad, con la Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos, con la Dirección de Derechos Humanos y con la Subdirección de Etnias, tendremos un equipo exclusivamente dedicado a garantizar los derechos humanos en la ciudad y especialmente con un enfoque diferencial para esta población. Creo que la jornada va a ser muy fructífera y los acuerdos van a ser bastante provechosos para las comunidades. Vamos a lograr también un posicionamiento muy fuerte y efectivo de los temas étnicos en la agenda del distrito como tal de la institucionalidad. Es importante que los alcaldes de todas las localidades sepan que hay unos consejos institucionalizados que son los que dan la pauta y la ruta para toda la comunidad negra dentro de sus territorios. Que esta población se haga partícipe de los recursos de inversión local y lógicamente también sean reconocidas en todo lo que corresponde al desarrollo mismo de las políticas distritales en materia de reconocimiento de derechos como tal. Para mirar efectivamente cómo empezamos a trabajar desde los diferentes sectores, desde salud, desde cultura, desde educación. De esta forma se puede articular y hacer un trabajo en equipo sobre esas necesidades que ellos consideran que están insatisfechas o que hay que entrar a solucionar. Para que Bogotá sea reconocida como una ciudad que lucha contra la discriminación racial.